La educación sexual y reproductiva es un tema de gran importancia, sobre todo para la población adolescente. Por esto, desde la Secretaría de Salud del municipio se vienen realizando campañas en los colegios. Desde la Secretaría de Salud se proyectan jornadas de educación sexual y reproductiva a través del Modelo de Atención Integral Territorial, MAITÉ. Esta vez las jornadas se harán en convenio con ProSALCO IPS y están enfocadas a los colegios del municipio. Estas se realizarán el 17 y 18 de marzo. Que el camino de pensar en la promoción y mantenimiento de la salud es más importante que en un camino luego que sea más difícil, como es un aborto, como es un camino que pueda perjudicar su vida sexual o su vida reproductiva o su vida familiar. Piense en mantener la salud. Por eso, apliquemos ese implante subdérmico, vayamos a los colegios, vamos a estar allá con todo el equipo de la Secretaría de Salud apoyándolas a ustedes, apoyando la proyección de su vida sexual y reproductiva. Estas jornadas se harán en los colegios Santo Tomás de Aquino, La Inmaculada Concepción y Chaparral, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Además de la inserción del implante subdérmico, también se entregarán preservativos y se estarán dictando talleres de educación sexual. Los talleres a través de la Secretaría de Educación y apoyando la Secretaría de Educación también, nosotros hacemos las diferentes capacitaciones en la vida sexual y reproductiva de nuestros jóvenes, tanto hombres como mujeres, para su bienestar. Entonces seguiremos con todos los programas de capacitación, estamos pensando hacer una serie de foros adicionales de capacitación a todas las personas que están en este proceso de reproductivo, que es tan delicado y que es la mejor manera a través de las diferentes mesas llegar a este grupo de población que es tan importante para nosotros.